¿Hay seguridad en contra del coronavirus? ¿Ayudarás a traer una intervención divina para eliminar la amenaza de ser infectado por el coronavirus? Todos necesitamos orar si queremos ayuda divina. Simplemente puedes decir lo siguiente, dirigiéndote al Todopoderoso de la forma que desees. Creador de la fuente, elimina todos los días o vuelve inofensivos a todos los virus peligrosos que puedan existir en mí y en mis seres queridos. Y después haz lo mismo con todos los seres infectados y la tierra en su conjunto. Aplica esta oración una y otra vez según sea necesario para mantener a todos a salvo y restaurar el bienestar de los afligidos. Si haces esto todos los días, tus oraciones serán agregadas a las muchas otras para mayor efectividad. El virus es un intruso y no tiene privilegios de libre albedrío. Nos han dicho que es más fácil para el reino divino eliminar e inactivar el virus que curar y proteger a todas las personas, porque muchos son débiles o no creyentes y por lo tanto limitan la posibilidad de ser ayudados con ayuda divina. Asociarse con el Creador es la mejor forma de rezar para que todos se salven, incluido tú mismo. Obtén más información en www.getwisdom.com 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 Gracias.